¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Me enteré de que Nadia te habló por teléfono. ¿Te quería? Saludarme, nada más. ¿Puedo? Alejandro, ¿por qué no dejas que Rosario regrese a la hacienda? Tú sabes bien por qué. Pero ella no tiene la culpa de nada. Además, es muy buena persona. Nos tiene mucho cariño. No es justo lo que le estás haciendo. Yo sé que no es justo. Como tampoco es justo lo que tú haces conmigo. Mira, estoy dispuesto a que Rosario regrese aquí. Siempre y cuando me digas quién te ayudó a ponerte en contacto con ese hombre. ¿Otra vez con eso? Trata de ponerte en mi lugar, Montserrat. Sé que has estado en comunicación con ese tipo que quieres alejarte de mí. Y aunque me digas que estás arrepentida y prometas no volver a tratar de dejarme, ¿no crees que tengo derecho a saber la verdad? ¿No piensas que eso es algo que me preocupa? Que me llena de celos, que me está matando. Sí, sí lo entiendo. ¿Y entonces? ¿Por qué no hablas? Si ya decidiste quedarte conmigo, ¿por qué no me dices cómo fue, quién te ayudó? No puedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tengo miedo. ¿Pero miedo de qué? Tú sabes muy bien que yo no me atrevería a lastimarte. No soy tan fatal como para golpear a una mujer, por favor. Vamos a olvidarnos de todo, Alejandro. No puedo, no puedo, porque siempre me van a perseguir los celos y las dudas. Necesito leer hasta el fondo de tu alma y así poder tener la confianza necesaria para... Para estar convencido de que no vas a volver a traicionarme nunca más. Yo no lo voy a volver a hacer. Te lo juro, Alejandro. Te lo juro, créeme. Te doy mi palabra. Pero es que yo no quiero tu palabra. ¡Cara! Quiero que me digas cara a cara ahora, en este momento. Pues no lo voy a hacer. ¿Escuchaste bien? No lo voy a hacer nunca, porque te conozco y sé que eres capaz de hacer cualquier estupidez y yo no quiero que le pase nada ni a José Luis, ni a ti. ¿Entiendes? A ninguno de los dos. ¿Se agrada? Buenas noches. ¿Molesto? No. No, André. Vamos adelante. ¿Quieres un mezcal? Sí. Sí, gracias. Gracias. Ay, señora. Pues qué bueno que la veo. ¿Qué pasa, Dominga? Es que Rosario, pues quiere hablar con usted. Dice que es muy importante. ¿Dónde está? Afuera. Pero no se atreve a entrar a la casa, pues, por miedo de que Alejandro la vea. Me dijo que la va a estar esperando en el establo. Ay, señora, vaya, por favorcito. Yo la veo bien triste. Ay, no. Voy a verla, Dominga. Sí. Ay, no. Ay, no. No, no, 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 no. No se puede quedar aquí, no lo voy a dejar aquí. No, 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 no. No, no, no.